Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas y van de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigues de Lechovisa, bienvenidos a los bardos de la historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Me acordé del episodio pasado de Avicii, entonces he estado carareando, carareando en mi mente canciones de Avicii, güey. Estaba pajareando. Estaba pajareando. Estaba pajeando un rato. Pensando en Avicii. Dios lo tenga en su santa gloria. De ayer más, bienvenidos a los bardos de la historia número 74, el podcast que empezó como un chiste y ya van 74. Ya casi tenemos 800 seguidores. No mames. Qué manera, qué manera de forzarla, güey. Pinche raza forzada. Güey, güey, cuántas putas historias puede haber, cabrón. ¿Qué me tienes investigando sobre putas catedrales? Güey, güey, cuando el hecho llegó, güey, un podcast de historia. Simón, Simón, se va a aburrir a los cinco minutos. Sí, juega un rato con el niño, se va a aburrir. Aquí me tienen cada puta semana, güey. Traigo COVID y aquí está este cabrón. Nos agarramos a besos con COVID. De la semana pasada que les dijimos que no era COVID, ¿qué creen? Si era COVID. Sopecha. Si les puede dar COVID, dos veces en un mes, amigos. Póngase condón. Pónganle condón al COVID porque se viene. La semana pasada. ¡Cállate! Ya, perdón, somos un podcast serio de historia. Como podrán notar, estamos haciendo dos capítulos en un solo día de grabación, entonces ya para este... El cerebro salió de vacaciones. Sergio se fue del sabático, querida. Para quienes no nos escucharon la semana pasada, estamos contando un capítulo, una historia de dos capítulos, pero normalmente como funcionaría este podcast, si son nuevos, es que... Y escuchen, cabrones, para que dejen de estarme tirando mierda en los comentarios de ¡El pinche chino no sabe! ¡No investigó! ¡Que nomás hable el puto chino el otro, el blanco! ¡Hijos de perra! Como funciona este estúpido podcast, es que semana tras semana uno de los dos prepara el tema y el otro no sabe. Entonces le viene a contar a su amigo un tema para ver cómo reacciona, ¿no? De manera cagada. ¡Hijos de perra! Entonces, si yo no sabía quién Riata será Hunter Thompson, era a propósito. ¡Pendejos! ¡Pero tienen razón, güey! ¡Ya no salgas! Bueno, el punto... Te quedas así agachado, güey. ¡No estoy! ¡Y me vale! El punto es que este es un capítulo diferente porque estamos terminando la historia que empezamos en el capítulo anterior. En este capítulo 74 continuaremos con la historia de los Medici, quienes, como nos quedamos al final de la semana pasada... ¡Ya los mataron! ¡Estaban en la mierda! Descendieron, ¿no? ¡Vaya! Pero muy bajo. Descendieron y perdieron la plaza. Sí, y los compró Mazatlán, y le deben dinero a sus jugadores, un pedote, güey. Básicamente, si los Medici hubieran sido un equipo de fútbol mexicano, serían el Veracruz. Exactamente. El Veracruz. El año... El año era 1501, y después del cisma que enfrentó a los Medici con la iglesia a través de la figura de Sabonarola, los artistas florentinos debían regresar a la inspiración católica para poder realizar sus obras. En este contexto, un pinche bloquesote de 4 metros de altura de puro mármol macizo llevaba esperando 35 años para que algún cabrón se animara a hacerle algo. Manos a la obra, encerrado entre andamios y, sin adelantar mucho del proyecto, se encontraba inmerso Miguel Ángel. Él sí puede decir, aquí andamios. Aquí andamios, ¿no? ¿Cómo anda mi pinche? Aquí andamios. Aquí andamios. ¡Ah, rifado el pinche Miguel Ángel! Y le estaba, no, rifado a tu Luigi. ¡Rifado a tu hermana! ¡Ah, te creas, ah! ¡Oh, pero qué renacida! Le pegué el otro día. ¡Ah, por eso le dicen el renacimiento! ¡Casi vuelvo a nacer! ¿Será mármol tu hermana? ¿Salí tan cabrón de ahí que volví a nacer? No, no, me felicitas a tu hermana, eh. Por favor. Se agarró un barroco que nos arma. Güey, pues era un... ¡El fondo, el güey de los camotes! Güey, pues era un albañil de la época, güey. Era un albañil muy talentoso. Muy talentoso, pero... Pero albañil, en fin. Sí, no, ahí me la saludas, por favor. No mames. ¿Cómo que se murió? ¿Cómo que tuberculoso? Negro. Bueno, hay andamios con Miguel Ángel. Se dice que Miguel Ángel era un pinche adicto al trabajo. Para el proyecto de este bloquezote de mármol llegó... Mármol. De Marvel. De este pinche bloquezote de mármol llegó a pasar meses sin quitarse las botas para seguir trabajando. Entonces, no, 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 querida. Las botas se quedan durante el sexo. Al momento de quitarse las botas incluso se llevaba pequeñas partes de piel con ellas. Ay, no mames, qué marrano. Provechito a la raza en casita que está comiendo. Recuerden, su artista favorito del Renacimiento se le veía todo al epidermis. Así como cuero. Es gracioso. Como cuero, güey. Sí, sí. Yo siento que el vato... ¿Cuánto, güey? ¿Cuánto que lo hacía? Se comía la piel muerta, güey. Ahí está su pinche ídolo. ¿Cómo ven? Su hijo era un naco, un estúpido. Se tragaba sus cueritos y, sin embargo, lo apreciamos por su aportación artística. Sí. ¿No? Salúdame, salúdame, pero a tu madre. Sí, sí. ¿Cómo que eres huérfano? No mames. ¿Era huérfano? Sí. Bueno, no era huérfano, solo... Solo no tenía papá. No tenías tú. ¿Qué pedo, güey? Pero luego lo adoptaron. Y mataron a su papá adoptivo. ¿Dónde está esta energía del episodio pasado? Escúchenlos seguidos, escúchenlos dos veces. Sí, van a pensar que pasaron como seis días, güey. Un chico de... Peri. Chance ya pegó el café. Sí, es cierto, güey. En el anterior era como... Sí, nos bebimos cafecito. Y ahorita es... No, como que te jalas nomás una vez al día. Son números de novato. Tienes que jalártelas dos veces. Número par. O dos, o cuatro, o seis. Ocho, no, ya es peligroso. Ok, ok. Renacimiento. Miguel Ángel se encontraba trabajando en el David, una obra que mezclaba dos cosas. Su fe católica, representada en una obra monumental, pero también el rencor que aún sentía contra los Medici, quien a su entender habían creado una separación entre el pueblo y la iglesia y además le habían capturado de pequeño. Según la perspectiva de Miguel Ángel, que en realidad sucedió, es que era un morro huérfano, a quien adoptaron le dieron de comer como si viera en un palacio, pero Miguel Ángel dijo no me llevaban a misa, no me dejan ser, básicamente. Mientras tanto, en algún valle italiano, Giovanni de Medici, el único Medici superviviente, se encontraba huyendo por su vida, escondiéndose en todas partes junto a un primo, Giuliano de Medici. Había dos Medicis. Giuliano había sido ordenado sacerdote, pero estaba fugándose junto a su primo Giovanni y quien ya iba un paso por delante de Giuliano, pues ya era cardenal, pero no podía ejercer, pues estaba escapando, ¿no? Entonces, para el que tenga iglesia, pues que de misa, ¿no? Pero él no tiene ni iglesia, ni misa, ni familia, ni dinero. Como no tenían familia, ya se puede decir que era su ex primo. ¿Qué ex primo? No, y va peor con lo que sigue, güey. Su cabeza tenía precio en Florencia, donde además se encontraban inmersos en la época donde Miguel Ángel presentaría el David, una obra que llevaba trabajando durante mucho tiempo y que estaba pensada para colocarse en lo alto de la catedral. Pero, al ver el resultado final, las autoridades eclesiásticas decidieron ponerla al pie del público para que pudieran verla en todo momento. Esta era la versión oficial. ¿Cuál es el David? El... El güey de mármol blanco que estás... Con unas manotas. Ah, ya, 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 Simón, Simón. Probablemente la escultura más famosa de... Sí. Ahí voy a ver una pequeña confusión, porque Donatello también había hecho un David para los Medici, pero el de Donatello es de bronce, el de Miguel Ángel es de mármol. Espera, güey, es que hay que ser bien difícil, o sea, ya sé que sí es difícil, pues, pero ni siquiera me imagino cómo le haces para hacer eso en mármol o en bronce, güey. Había una técnica que usaba Miguel Ángel. Él tenía una pequeña... Impresora 3D. De mármol. Pero no le decía nada, güey, porque lo iban a quemar. No, el güey había creado una pequeña escala de lo que quería hacer en cera, en un pequeño modelo. Y lo que hacía es que lo hundía en una tina y cada día quitaba un poquito de agua. Entonces, ese día solo trabajaba en la parte que ya había salido de la obra. Y así es como le iba quitando piezas al mármol para ir sacando en el mármol lo que también iba sacando de la pieza hundida, güey. Puto loco, güey. Ah, sí, está bien cabrón, güey. Y es este rollo de los escultores que dicen, el David ya está ahí, yo nada más le voy a quitar el mármol de alrededor. Entonces, es una puta visión artística muy, muy cabrona. Sí. Al ser tan cabrón, el David decidieron ya no ponerlo hasta arriba de la catedral porque nomás le iban... Sí, porque nomás el que tuviera dron o controlara las palomas los iba a poder ver. ¿Quedó chido? ¡Simón! ¡Eh! Qué pendejada, ¿no? Pinche obra de arte cabronsísima hasta... Pero le dijeron, vamos a ponerla aquí en la plaza para que lo vea todo mundo. Esa es la versión oficial. Muchos historiadores, en lo que coinciden, es que en realidad se colocó en este punto porque quedaría frente al antiguo Palacio de los Medici, representando lo que era el poder adquirido al expulsar a esa familia. El mensaje que mandaban era que Florencia era una ciudad católica, de valores, sin agua y que le va a tigres. Representada en la fe de David, habían vencido a los Medici, que eran el goliad de la época. En realidad, lo que nadie sabía era que Giovanni y Giulio no estaban huyendo. Se encontraban en camino a Roma. Era una retirada táctica. Una retirada táctica. No, no estaban huyendo, se encontraban en camino a Roma. Que sin importar el camino en el que estuvieran, todos llevaban a Roma. Bueno, ¿para qué iban a Roma si el que los mandó a matar fue el Papa? ¿Recuerdas cómo se había salvado Lorenzo cuando el Papa lo intentó matar? Fue, dio regalos, con carisma, los encantó de nuevo. El carisma seguía en la pinche sangre de los Medici. En Roma presentaron sus motivos y justificaciones para obtener un poco de apoyo y recuperarse, para poder tener un poco una manera de vivir. Pero lo que recuperaron fue no nada más el perdón y el consuelo, sino un pinche ejército papal para regresar a Florencia y tomar lo que había sido de ellos. El ejército papal. Es como la versión chafa de la Orden del Fénix, güey. El ejército papal. Sí, güey, que son como... Ahorita... Ay, no, ahí viene el ejército papal. Que ahorita suena muy cabrón, pero imagínense como... La institución encargada de predicar el amor entre el prójimo también tenía un ejército y un helicóptero apache. La ONU... La ONU es como... Nuestros preceptos son el amor entre las naciones, la paz y tenemos un ejército listo para los vergasos. Bueno, la ONU no tiene un ejército. Los cascos azules no son... No. Sino que para diferentes misiones, los estados miembros aportan parte de sus fuerzas para colaborar de manera unida. Claro, pero son... Sí, o cuando operan con los cascos azules, se entiende como son ejércitos de la ONU, pero pues la... Mira, en mi experiencia, la ONU no tiene mostaza en una de sus cafeterías. ¿Qué van a saber ellos? No tienen ejército, mamón. Mira, en mi experiencia, no pudieron evitar que les tapara el baño. Y a mucha puta honra, a la vuelta de la Asamblea General, ¿hay un baño? Que no sirve. Que no sirve. ¿Cómo yo lo dejé? No sirve. Lo tuvieron que clausurar. Inventaron una leyenda, de que ahí mataron al embajador de esa de que nada. Ahí les inauguré una embajada. Bueno, ya, el renacimiento. El ejército papal. En ausencia de los Medici, la ciudad tuvo de nuevo un espíritu de independencia. Empezaron a irse no nada más al arte, sino también a la medicina y la ciencia. Y con un artista que anteriormente había conocido a los Medici, ahora le estaban entregando todos los medios para que empezara a explorar estas otras ramas. Pero la iglesia, ¿no? Sí, la iglesia. No, no la iglesia, sino los habitantes de Florencia. Decían, ok, estos güeyes que son artistas, creemos que piensan, entonces les encargaremos también desarrollar la ciencia y la medicina. Ok. Por ejemplo, tú, muchacho, ¿cómo te llamas? Leonardo. Tú, pendejo. No, hombre. Nombre menso, pero... No, hombre, idiota. Ve y sácate unos cadáveres del cementerio y empieza a estudiar el cuerpo. Bueno. Bueno. Y ahí fue como Leonardo da Vinci, empezó a estudiar el cuerpo humano a detalle. Un detalle nunca antes visto, neta, en los primeros estudios de da Vinci sobre el cuerpo humano. Era recuperar tiempo perdido, güey. Para la humanidad. Lo que decíamos en el capítulo anterior. ¿Por qué no le invirtieron a ciencia? Ah, pues mi Leonardo se puso a jalar para recuperar horas, cabrón. Es que lo de Da Vinci, neta, estaba enfermo. Era como... Con una mano abría un cadáver, con otra pintaba, con los pies estaba haciendo un diseño y mientras estaba con un telescopio viendo al cielo, güey. Leonardo fue famoso como un gran artista, pero competía por ese título con Miguel Ángel. Tenía una gran rivalidad. Y con la ciudad, con una amenaza de invasión por parte del ejército papal, se les ofreció la pared de la sala del consejo para decorar con frescos de batalla. O sea, ya no querían que volvieran los Medici. No, la ciudad tenía miedo de estos güeyes que iban a llegar. Los Medici con el ejército papal. Más bien, lo que ya no querían era una confrontación. Era como ya, el que se quedó, se quedó y ya chingue a su madre. Está bien. Les encargaron estos dos güeyes, a Leonardo y a Miguel Ángel, hacer las paredes de la sala del consejo. Y lo hicieron de manera muy diferente. Leonardo era un güey muy profesional, muy dedicado, muy metódico. Miguel Ángel era un loquito a la hora. Era un cocaíno. Era un cocainómano, güey. Los dos eran brillantes. Leonardo, por un lado, hizo una escena de acción visceral, así. Sala del consejo. Tripas, glúteos, sangre, unas valquirias, testículos, lanzas, un helicóptero apache y un shélvico brazul. Porque los registros de esa época son muy confusos. Y el ángel se ve toda una pinche oda, una popoya bíblica de batallas y ángeles. ¿Una popoya? Una popoya. Como la que en la ONU. En 1512. Los primitos Medici. Tenían la frontera llena de soldados. Suena como alguna alegoría para algo muy naco, ¿no? Ajá. Tengo la frontera llena de soldados. No mames. ¿Qué onda? ¿Te ataco? ¿Qué? ¿Vas a querer invasión? Le dije la frontera llena de soldados. Te rinde su batalla. Los florentinos medio se preparaban sabiendo que estaban en inferioridad numérica. Son cuatro. Son 14 mil soldados del ejército papal, pero nosotros tenemos un pintor. Ajá. Nosotros tenemos brochas. Bueno, tenían más o menos guardias y más o menos soldados, pero sí, estaban en una inferioridad numérica muy cabrón. Ante este tipo de situaciones, recurrieron los florentinos a uno de sus hijos que los había defendido en algunas otras batallas y que tal vez tendría más o menos una estrategia para defenderse contra los Medici en inferioridad numérica como ese gran pensador militar. Entonces llamaron a Nicolás Maquiavelo. Vete a la verga. No mames. Para que dirigiera la resistencia de Florencia contra los Medici. No mames, vete a la verga. Nicolás Maquiavelo llegó así como mirlandín. Sí, güey. ¡Es de él! Y así los empezó a ordenar. Rudo. Rudo. Débil. Pintor. Escultor. Bailarina. ¿Alguno de ustedes sabe empuñar un arma? Técnicamente, si lo piensas, la brocha puede ser un arma cuando... La pluma es más pesada que la espada. ¡Vale verga! Mátame, cabrón, con esa puta pluma. Si puedes. Y que lo mata. Hace aparición en escena Nicolás Maquiavelo y empieza a ordenar al pequeño ejército florentino para la resistencia. Era una superioridad numérica muy cabrón a la de Ejército Papal, pero del otro lado tenemos al güey que inventó la estrategia. Básicamente. Antes de llegar a Florencia... Que inventó el concepto de estados. Sí. Antes de llegar a Florencia, el ejército papal llegó a Prato. Un pueblito que era como la... Prato. 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 Que era como una pequeña caseta de entrada a Florencia. Y que, para quienes hayan visto el retorno del rey, lo que le hicieron a este pequeño lugar antes de Minas Tirith, eso le hizo el ejército papal. Güey, un puto charco enorme de sangre lo del ejército papal. Y dejaron unos cuantos testigos a quienes mandaron a correr a Florencia para que contaran la terrible escena que habían visto. La clásica. Sí. La que hacían los bárbaros. Sí, o sea, lideraron lo que contamos en el episodio, eso hacía Tiel el 1. Les daba una nalgada y ¡Órale! 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 Regresa papal. ¿Con una toalla? ¡Ese niño tiene bubis! ¡Carajo! Cuando llegaban estos güeyes que ven con todas las terribles escenas de Prato, los líderes de Florencia... Se cagaron. Huyeron. A la verga. Y no hubo batalla en Florencia, los Medici entraron caminando. ¿Y Maquiavelo? Lo mandaron al pito. Entendemos la estrategia. Sabemos cómo formarnos y todo, pero vamos a considerar mejor no morirnos. Señor Maquiavelo, porfa. Maquiavelo había planeado morir con honor. No, Maquiavelo tenía un plan cabrón. Así de que güey, es la única opción, literal, aplicó un Doctor Strange. El único universo donde les ganamos es si hacemos esto, esto y esto. ¡No! Es que... Sí me da miedo. Vieron lo que hicieron en Prato. No, estuvo bien feo. Es niño tetón, está llorando todavía. Lamentablemente a la entrada, Giovanni recibiría un mensaje muy triste. Su mentor, Giuliano de la Rovere, había muerto mientras trabajaba. Entonces es el mentor que le ha acompañado durante toda su carrera eclesiástica. Giuliano de la Rovere murió, pero cuando murió no lo llamaban Giuliano de la Rovere. Lo llamaban Juan II. Oh, ok. Juan II. La venganza de Juan II. Juan II. No, 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 no. ¿El Papa? El Papa. El Papa Juan II. Entonces, como marca la tradición, los cardenales de la Iglesia Católica se reunieron para votar por un nuevo Papa. Estas votaciones siempre implicaban un cabildeo por debajo de la mesa de favores anteriores, que no habían sido cobrados, favores futuros que beneficiaran algunos de los intereses políticos de los cardenales y, sobre todo, el interés de quien quedaría como el líder de la Iglesia Católica. En esta ocasión, por el contexto político en el que se encontraba la Iglesia, las votaciones fueron particularmente largas, durando una semana y llegando al punto en el cual comenzaron a racionarle la comida a los cardenales al mínimo diario. Para que ya, cabrones, ya. Con el objetivo de que se hartaran de estar en la sala de votaciones y, pues, por querer comer, tuvieron que emitir un voto, ante lo cual hubo un empate. Y el voto decisivo recaía en la decisión del cardenal con mayor antigüedad dentro de la reunión, Giovanni de Medici. No mames. Es que es putas increíble, güey. ¿Cómo hay gente que nace con tanta puta suerte? Si este cabrón existiera ahorita, sería el cabrón que en su perra vida se mete a Giveaways y en el primero que se mete lo gana, güey. Giovanni tenía el voto del desempate que decidía el líder de la Iglesia Católica y terminaría básicamente decidiendo. Así que terminó por votar a León X, nombre papal para quien en realidad era Giovanni de Medici. ¿O sea, se votó por él mismo? Se votó por él mismo. Es putas increíble, güey. Es putas increíble. Bueno, si me lo dejan a mí, así, a ojo de buen culero, pues yo voto por don Giovanni. El hijo a mí. El último voto va a ser para mí. Y mamaron. Y a chuparla a sus pueblos. Vámonos. Putas increíbles. Sí, dio el voto del desempate, ganó el mismo y obtuvo el nombre de León X. A los pocos de ser nombrado papa, nombraría a su primo arzobispo de Florencia y un poquito después le darían el nombramiento de cardenal. Florencia. Ciudad que en algún momento había expulsado a los Medici por considerar los enemigos de la tradición católica. Ahora tenían que aguantarse. Ahora recibía de regreso a León X. Les mandamos un pendejo. Nos regresaron un papa. ¿Qué putas hacen en Roma? Ahora tenía tanto el poder político como económico que siempre ha caracterizado a sus anteriores y sumando el poder eclesiástico que le hacía no nada más la persona más famosa en la historia de los Medici, sino en ese momento la persona más poderosa del planeta. Putas increíbles. Como parte de las celebraciones, el papa hizo que pintaran a un niño de oro de la cabeza a los pies. El niño murió unos días después envenenado. A huevo. Pero eso pasó desprecibido porque la celebración duró días. Se murió un chamaco. Se han muerto más. Trajeron banda. Tíralote otro. Ahora recordemos ciertos principios del papado. El papa es infalible por don ojo más católico. Esto quiere decir que por encima de todo gobierno y toda autoridad política está el papa y sus decisiones. Ya no importaba quién chingados era señor de qué tierra. No. Este cabrón es el papa. Lo más cercano a Dios en la tierra. El nuevo papa también era encargado del legado artístico del Vaticano. Y pensando cómo realizar esta labor y cómo obtener un poquito más de poder y siendo más rencoroso que nadie, traería desde Florencia al buen Miguel Ángel. Miguel Ángel, cariño, ¿recuerdas que odiabas a los Medici pero amabas a la iglesia? ¿Qué? ¿Qué? Mi cabrón. ¿Cómo está? ¿Cómo le caería saber que a los Medici ahora somos la iglesia? Imagínate que ese güey no le avisaron que un Medici era el papa y es como, güey, Miguel Ángel, el papa te quiere ver, no me diga. Qué persino, mis mejores ropas, diga. ¿Cómo está mi cabrón? A ti te quería ver. Ahí está, mi aldeano favorito. No mames. Quiero poner Cusco, Topi. Justo sobre la casa de Miguel Ángel. Es que ahí da mejor el sol. Miguel Ángel, ¿desde qué lado da mejor el sol? Ah, yo diría que en la mañana. ¡Perfecto! ¡Mediciulambia! Y lo más, le hacen así a su David. Sí, güey. Y le dijeron, muy bien, cállale para el Vaticano, que estamos en crear una pequeña obra. Y fue entonces cuando le encargaron a Miguel Ángel terminar la Capilla Sixtina. Con techos altísimos, teniendo un chingo de enfermedades en el proceso, lleno de pintura a diario porque tenía que pintar viendo para arriba. Le caían las gotas de pintura en los ojos, diario. Y terminaría odiando la pintura. Lo pusieron a hacer eso porque Miguel Ángel le había recalcado en varias ocasiones que le cagaba pintar. Lo de él era esculpir. Quedan, ah, perfecto, vente a pintar. Pero, mi mamá, que es como cuando en tu trabajo de castigo te ponen a hacer una chamba, la haces culera. Ese güey se mamó. Una pinturota. Digo. Pero yo siento que el vato sí me decía, verga, güey, me quedó bien culera, güey. Me quedó horrible, güey. Pues sí, no. O sea, realmente el pedo era, odiaba a los Medici, pero decía, güey, pues es la iglesia. O sea, estos güeyes espero que algún día se vayan. Además, no creo que, o sea, no creo que sea de esos artistas que, o sea, era de esos artistas que les ganaba más el orgullo de decir, güey, es mi obra, no la voy a hacer culera, güey. No, y además le pagaban chido. O sea. Sí. Ahora, esto se hizo con la técnica de fresco. Cuando dicen que pintan en fresco, esto consiste en pintar sobre yeso antes de que se seque. Es decir, aproximadamente 24 horas. El tema es que eso es mucho menos tiempo cuando consideramos el verano en Italia. Lo que tenían que hacer era yeso fresco y las obras que vemos de Miguel Ángel las hacía a la primera. De una. Iba por secciones. No fue un pedo de prueba y error, no. La primera vez que te enfrentabas al fresco tenía que crear tu pintura. Como último acto de venganza contra Miguel Ángel, y aprovechándose del poder que ahora tenían, le encargaron un trabajillo de escultura. Por orden del papa, Miguel Ángel será el nuevo constructor de las tumbas más impresionantes que se hayan visto hasta la época. ¿Para qué servirían? ¿Para antiguos papas? ¿Para reyes? No. Miguel Ángel sería encargado de construir las tumbas de los poderosos Lorenzo y Juliano de Medici. Los güeyes que odiaste, ahora vas a ser las mejores perras tumbas, cabrón. Pues sí. Y soporten. Sí. Todo el mundo buscaba agradar al papa y buscaban favores o recuperar un poco la buena imagen que tenían ante ellos. Esto hizo que, por ejemplo, personas como Maquiavelo ahora fueran a pedir perdón. Güey, porfa, o sea... Era mi chamba, güey. Todo eso fue antes de que fueras el papa. Ajá. No mames. O sea, sí te traté mal, pero es que no sabía que te ibas a poner buena. A lo que el papa contestó, ah, mi querido Maquiavelo. ¿Y lo desterró? Bueno, podría haberlo matado. Con este rencor, un Maquiavelo desterrado comenzó a escribir un manual para futuros dictadores, a lo que conocemos como el príncipe de Maquiavelo. Este manual básicamente describe a todos aquellos que con el uso de la fuerza dominan de manera legítima o legítima a las personas y el uso del poder está totalmente inspirado en los Medici. Para ese entonces ya había un chingo de conspiraciones para quebrarse al papa, pero León siempre estaba un paso adelante y exiliaba a cualquier persona sospechosa en lo más mínimo. Me vio feo. ¿Estará teniendo un mal día o me quiere matar? No podemos arriesgarnos. Exilio. Muerte. Por exilio. El tema es que León gastaba demasiado dinero, güey. O sea, llevaban las tradiciones de los Medici y también al Vaticano. A la iglesia. Arte, a la verga, banquetes, etc. Y las bancas de la iglesia era como, pídale más dinero al banco de la iglesia. Son ustedes. Ajá. Nos quedamos sin dinero. Entonces necesitaban pensar en un business porque le debían muchísimo dinero a los bancos de diferentes países y iniciaron el negocio más confiable del papado. La venta de indulgencias. Se creó la iglesia del predicador de indulgencias itinerantes. Ellos iban por todo pueblo ofreciendo este documento que se convirtió en una mina de oro para el papa. Podían comprarse indulgencias en nombre de los muertos, podían comprarse indulgencias a precios muy baratos y en pequeños abonos, hasta que llegó un hombre a cuestionar todo esto. Un monje alemán llamado Martín Lutero. Así es. Pueden ver el episodio número 40 de Los Bardos de la Historia, donde hablamos a profundidad de esta historia. No me adentraré demasiado porque ahí lo explica muy bien Sergio. Lo intenté. Saquen al pinche chino. Ni cuando le toca el contar la historia, sabe. No se me olvida lo de Hunter Thompson. Nomás un pequeño resumen. Las indulgencias era básicamente un papelito que te daba la iglesia donde te aseguraba que si tú la pagabas, le conseguías favores ante Dios a la persona a la que le compraras la indulgencia. Entonces, puedes ser un hijo de la chingada, pero comprabas tu indulgencia y estabas comprando tu pase, como tu pase de selva mágica, tu pase platino al cielo. Y entre más indulgencias compraras, pues más probable era que tú y tus familiares llegaran al cielo. Y como en ese tiempo todo mundo se moría de cualquier mamada, pues las indulgencias estaban a la orden del día. Hasta que este güey se enojó y dijo, no, es una mamada. Y hubo muchos pedos y terminó con la ginebra prohibida en Inglaterra. Es como el Rainmaker. El pedo es que a veces se simplifica demasiado esta rivalidad que tuvieron Lutero y el Papa como, ah, pues haters tenemos todos. Antes de superarme trata de critic... Verga. Se entendió. No era nada más como un hater y ya, o sea, hubo neta una pinche guerra y una pinche batalla y se mató gente al por mayor. O sea, ese pedo siguió matando gente hasta... Seguramente ahorita. Sí. El pedo es que León nunca terminaría la guerra contra Lutero, porque murió de un resfriado en 1521. Como yo. Su primo Giuliano básicamente heredó el cargo y ahora era Clemente VII. No, o sea, heredó el cargo de Papa. No, o sea, no lo heredó directamente. Tuvieron un pequeño concilio de unos cuantos días con otro Papa en el cual decidieron que no era el indicado. Tuvimos otro concleve y dijimos, tú conocías muy bien al Papa. Casi eran familia. Y lo votaron a la vez. Claro, pues sí. Nadie imaginaba que los altercados de la Reforma Luterana llegarían hasta Roma. Pero a los protestantes les valía verga que ahí estuviera enterrado a San Pedro. A ellos ya les valía madre todo. Sí. Iban a enterrarle también, pero una chinga al Papa Clemente. Siendo seguidores de Lutero, no les importaba la supuesta santidad de Roma, porque la consideraban la Nueva Babilonia y debía caer. Clemente tuvo que huir al castillo de San Ángelo, que es en la ciudad del Vaticano. Castillo donde... El Papa vive en un castillo, señores. Como Jesús hubiera querido. Como Jesús lo hizo. Solo que su castillo era espiritual y el del Papa es de oro. Es de oro. Huyó al castillo de San Ángelo a unos cuantos metros, donde resistió un sitio de siete meses, pero terminó por poner en plan su escape. Se disfrazó de vagabundo y fundió todo el oro que le quedaba para llevarlo escondido entre la ropa. El pedo es que en Florencia los rumores de Roma hicieron despertar nuevamente a los enemigos de los Medici. Otra pinche familia rival. No olvidan los pinches florentinos, güey. Esa semana también... Como mexicanos. Mientras todo esto pasaba en Roma, en Florencia empezaron a asesinar aliados Medici. Fíjate que a mí me cae... Una vez me prestó y... ¿Qué pasó? ¿Quién te cayó bien? ¿Se cayó? Oye, está bien peligroso ahorita Florencia. Por bajarle el reloj, lo mataron. No, no vas a creer a tú, pero a tu primo Bartolomeo, por sus tenis, lo quebraron. Sus tenis que le regaló los Medici. Nada que ver. Asustado por esto, Miguel Ángel fue a esconderse. Porque había trabajado para los Medici y lo podían considerar un aliado. ¿Dónde se escondió? Donde nadie buscaría. En las tumbas Medici, que él mismo había construido. Pero... Con la muerte de Leondécimo, la muerte de Clemente VII, nos preguntaremos... ¿Qué pasa con los Medici que ahora en Florencia estaban matando a todo mundo? Si mataban a los aliados, eventualmente mataron a los Medici que quedaban en Florencia. Pero recuerda, Sergio. Mientras un Medici siga con vida, tienen chances de regresar. Años antes, en un convento de Florencia, se encontraba Catalina Medici. Última heredera legítima de los Medici con apenas 11 años. Los florentinos sabían el valor de Catalina y amenazaron con llevarla a un prostíbulo si Clemente no accedía a la tregua de la ciudad. Clemente aceptó porque tenía planes para el futuro. Preservar el apellido. Catalina se fue y la terminaron casando con el hijo del rey de Francia, a sus 14 años. Y el malestar generado por sus tíos ahora la seguía. Bajo el reinado de Catalina de Medici, el odio de los religiosos se movió de Florencia a Francia. El negocio es que nos odien. Y tenemos varias sucursales. Como salinas. En Roma, Clemente ya vivía tiempo prestado y desesperado por su legado. Llamó a Miguel Ángel y le encargaría un último trabajo. Sobre el altar de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel representó el juicio final. Esto marcaba la transición, no nada más del poder de los Medici en el papado, sino también la transición del impresionismo al expresionismo. Lo que durante mucho tiempo se trabajó en la felicidad del renacimiento, la oda a la naturaleza, las bellas artes, ahora reflejaba drama y violencia. ¿En qué lugar? En el lugar más sagrado de la ciudad del Vaticano. Clemente no viviría para ver esta obra, pues en 1534 falleció. Y este sería el fin de una era. El fin de los Papa Medici. Nomás duraron dos. Sí. Pendejos. Bueno, ¿cuántos papas hay en tu familia? ¿Tres? Te los chingaste. Pendejos. Los enemigos también eliminarían a los hijos ilegítimos de los papas, porque pues no vaya a ser que alguien me los regrese, cabrón. Y con esto morirían todos los Medici. Es cierto. Pero. Aún hay más. Sí, no mames. Los aliados Medici seguían creyendo en ellos, seguían teniendo followers y no dejarían de buscar a un pinche salvador de Florencia. Muchos años después encontraron a un joven de 17 años, familiar de algunos duques y llamado Cosimo de Medici. Que básicamente era un pendejo, pero tenía un apellido importante para Florencia. Así que sin la preparación de los antecesores, pero con un apellido pasadísimo de verga, lo llevaron de vuelta a Florencia. ¿Pero qué pasó con Catalina? ¿Eh? ¿Qué pasó con Catalina? Terminó creando descendencia para este güey. Ah, ok, ok. La mandamos allá y este era el plan de Clemente. Si tú estás allá, eventualmente va a haber Medici. Si tú estás allá, coge. Si tú, coge. O sea, tú a donde lleven, pero cabrón, ¿eh? Desde tu pinche labor es que llevamos un chingo nosotros. Ajá. De a tres, mija, de a tres. Y salió este cabrón. Y salió un pendejo. Y salió un pendejo. El pedo es que la ciudad estaba al borde de la anarquía sin tener a los Medici. O sea, como que, sí, son unos culeros. Son unos déspotas. Son unos autoritarios. Pero allá van los mejores gobernantes que hemos tenido. Y si no estaban ellos, necesitaban a alguien que pusiera en orden ese pedo. Lo llevan a escondidas a Florencia. Lo presentan ante el consejo de la ciudad. Y en 48 horas lo nombraron Duque. Nomás porque se apellidaba Medici. Entonces se lo tomó en serio. Dijo, yo era un pendejo. Pero empezó a prepararse como soldado y político. Bajo las órdenes del mismo se puso en marcha el Renacimiento 2.0. Pero este no gustaba a otros florentinos. Pues lo habían puesto por ser un aldeano fácil de controlar. Y ahora era la viva imagen de Lorenzo, Cosimo y Giovanni. Esta literal lo traía en la sangre. En la misión de consolidar su poder contrajo matrimonio con una española de la realeza. Leonor Álvarez de Toledo. Esto le garantizaba a Cosimo la protección española. Creaba el primer ejército oficial de Florencia. Y pretendía extender su poder hasta las montañas. Venciendo a Siana. Y encargando... Su poder hasta las estrellas. Y encargando a otros artistas que pintaran todas estas victorias en los edificios oficiales de Florencia. Esta es la primera vez que un Medici tiene un cargo oficial. Era un duque. Obviamente surgió otra familia rival. Para sacarlo del poder. Pero Cosimo se había preparado. Salía a las calles con 300 guardaespaldas. No mames. Salía siempre con chalecos de protección. Navajas en las botas. Este güey traía chacos hasta en los huevos. De pendejo me matan. Y construyó un puente que atravesaba toda la ciudad de uso exclusivo para él. Él tenía un pasillo por encima de todos al que nadie podía acceder. Y se aprendió los nombres de cada ciudadano en Florencia. Sabía quiénes eran. A qué se dedicaban. Qué relación tenían con los Medici. Y cuando llegaba alguien nuevo o alguien desconocido. Lo interrogaban. Y o se hacía amigo o anamigo. Para gobernar todo lo que Cosimo creció a Florencia. Que ya no nada más era la ciudad que conocíamos. Sino otros municipios. Reinos al lado y tal. Cosimo básicamente inventó la burocracia. Con pequeñas secretarías en otras zonas. Para no tener que ir así. No mames. No le cobre un cabrón. Sí. No mames. Y reestrenó la escuela de artes. Para una nueva generación. Que creó nuevos grandes artistas. Y durante toda su vida. Pidió que fuera alguien a inaugurar. Y a ser el padrino de esta nueva escuela. Que nunca aceptó. Nunca recibió la visita de Miguel Ángel. Pinche Miguel Ángel Mamón. El pedo es. Que con tanto poder. Vienen también muchos enemigos. Y ya no nada más eran las familias que querían sacarlos. Sino que en 1559. La Inquisición llega a Florencia. ¡Oh que la verga! A reforzar la censura de la iglesia. Prohibiendo más de 500 títulos. Todos ellos. En la biblioteca de los Medici. Cosimo negoció con la Inquisición. Y llegó a un arreglo. Organizó una quema de libros pública. Para obtener el reconocimiento de la iglesia. A cambio. El mismísimo papa. Lo nombraba Cosimo I de Florencia. Ya un título nobiliano. Ya rey. Sí güey. No rey exactamente. Pero era como. El señor. El duque. Enseguida. Ahora Cosimo. Buscaría lo mismo que los anteriores. Un buen sucesor. Con la ventaja de ahora ser la autoridad oficial de Florencia. Pudo garantizar para todos sus hijos. Una enseñanza de altísima calidad. A diferencia del que había sido un pendejo. Dijo. No. Pues que mis hijos se eduquen bien. ¿Por qué no había tenido ese tipo de enseñanzas? Les tuvo varios tutores. Por ejemplo. En temas de lecciones de arte. Matemáticas y filosofía. Los hijos de Cosimo. Eran educados por Galileo Galilei. Ok. Los morros Medici. Estaban recibiendo clases de ciencia. Del güey. Que básicamente inventó la ciencia moderna. Galileo Galilei. Era un matemático, filósofo, bohemio. Que hacía todas sus lecciones prácticas. Era como. Ah. ¿Quieres aprender un poco de física y gravedad? Vamos a la torre de Pisa. A aventar chingaderas desde arriba. A aventar cabrones, ¿no? Sí. Mira. ¿Cuál se caerá más rápido? ¿El gordo o el pendejo? Además de que como ya lo hemos dicho. Galileo Galilei es de nuestros nombres favoritos. Porque es como Zinedine Zidane. O Nicky Nicole. Exactamente. O Lalo Landa. O Lalo Landa. Fido Dido. O Fido Dido. Exacto. Ahí está nuestro Monterruchmo. De nombres chidos de pronunciar, güey. En 1610 es nombrado profesor de arte, matemáticas y filosofía. Con un sueldo de mil escudos al año. Los Medici le protegían a cambio de enseñanza a sus hijos. Y la primicia de cada invento y teoría. Porque querían tener a la ciudad. Ya no nada más como la capital cultural. Sino también la capital científica del mundo. Y pues tenían a Galileo. Todo chido con Galileo. Hasta que en una audiencia les lleva una primicia. Se van a ir de nalgas. Les va a mamar. Les va a mamar. ¿Qué creen? No lo hagas. ¿Qué creen? No, no, no. Yo cuando supe me cagué. No, no, no. No lo hagas, Galileo. Ya. Pon tú. Pon tú. Estamos. ¿No? Aquí. Y creemos que lo demás está aquí. Pues que no. Bátenlo. Su invento era básicamente mandar a la verga toda la astronomía, entendimiento de la física y del universo. El pedo de la teoría. Estaba equivocada. Sí. La publicó como ficción, como literatura. La publicó en un cuento para tratar de escudarse en él. No, pues es una historia que le cuento a los morros. La Biblia 2. La Biblia 2. Es un... Highlight. Highlight de los varos de la historia. También esa historia la contamos en otro podcast. Si quieren entender el chiste de la Biblia 2, vayan a ver. Vayan a ver el podcast del negacionismo. El pedo de esta teoría, que básicamente se publicó en un cuento, se publicó en el primer libro de ciencia exitoso o moderno, Diálogos de los dos grandes sistemas. Ah, eso significaba el nombre... De nada. Italiano. Meses. Después de meses. Pensando que era la Biblia 2. Ajá. Chale, no era la Biblia 2. Diálogo de los dos grandes sistemas. Fede ratas, güey. Como ratas rezando. Fede ratas. Fede ratas. Y todo estaba bien. Porque dices, pues tú, tú te hundes solito, cabrón. El pedo es que la primera página de Diálogos de los dos grandes sistemas decían... Máximo Sistemi del Mundi. Para mis queridos amigos, los Medici. Y lo llamaron a la dirección para darle unas nalgadas. Lo llamaron básicamente al Vaticano. Decían los historiadores en esa época. Si había enviados del Papa a tu pueblo para juzgarte, tenías una mínima oportunidad de salvarte. Si te llamaban a Roma, mamaste. De ahí nadie regresa. Excepto los Medici porque regresaban hechos papas. Y Lutero. Y Lutero. No sabemos cómo. Galileo aceptó, pero pidió ser acompañado por su abogado. El señor Medici. El Papa no aceptó. Le dijo, te me vienes de allá solito. Y los Medici dejaron de apoyarle. Traicionando con esto la idea del renacimiento y el apoyo a los artistas que ellos mismos habían iniciado. Y bueno, una cosa es desarrollo científico, otra cosa es que venga el Papa y nos mate a todos. Pero eso lo hicieron ellos. ¡Eso ya se ha visto! Ajá. Habiendo recuperado, acabado, recuperado, vuelto a acabar con las tradiciones Medici, el puesto de duques de Florencia simplemente fue pasando de Medici a Medici. Cosimo pasó el puesto a su hijo Francisco I. Y a pesar de tener muchos más descendientes que ocuparon el puesto de duques de Florencia y muchos otros dentro de la nobleza, tanto de esta como de otras naciones, Francisco es considerado el último gran Medici. Principalmente por la descendencia directa de Cosimo I, quien representó todos los valores que algún día hicieron grandes a la familia. Pero que también representaba todos los vicios que derrumbaron a la dinastía Medici en Florencia. Lo cierto es que dentro de todos los objetivos que tenían los Medici a lo largo de sus generaciones, Francisco, tal vez consciente o inconscientemente, falló en los objetivos de la ciencia, el desarrollo del poder, pero logró aquel en el cual procuraban la permanencia en el poder de su sangre y su linaje. Pues también buscó un sucesor. Es Francisco I de Medici quien el 18 de diciembre de 1565 contrae matrimonio para procurar la supervivencia del apellido Medici y conseguir la unión con otra familia poderosa. Una tan interesante como la otra, pues es en esta fecha en la que Francisco I se casa con Juana de Habsburgo. Mmm, verga. Archiduquesa de Austria y la menor de los 15 hijos del emperador Fernando I de Habsburgo. Los Habsburgo serían una familia casi igual de poderosa que los Medici. Una familia que también dictaría la historia del mundo moderno y que llegaría incluso a cagarle el palo a un individuo de menos de 5 subways apilados. Pero, Sergio, la historia completa de los Habsburgo es historia para otro día. Y esa fue la historia de los Medici. Entonces, digamos, como que ahí se mezcla ya el tema. Y ya después de ahí como que los Medici estuvieron... Hubo todavía un par de duques en Florencia que eran Medici directamente, después tuvieron algunos títulos nobiliarios, pero realmente los valores que distinguían a los Medici como la búsqueda del conocimiento, del arte, la preservación, ya murió con Cosimo. Y Francisco lo único que preservó de los antiguos Medici es el buscar el linaje. ¿Cómo lo hizo? Y a la fecha siguen habiendo Medici, o sea, así de que... Ese güey es descendiente de los Medici. El tema, cuando venga el capítulo de los Habsburgo, el tema es que... ¿Cómo que se pierde el linaje? Se unen y empieza a haber Medici-Habsburgo, Habsburgo-Médici por toda Europa. Y a partir de ahí nacen muchas de las grandes familias reales, muchas de las cuales siguen en las coronas, güey, hasta hoy en día. Pero sí, a partir de ahí más bien como que ya se mezclan con los Habsburgo, con otras familias. Hay Medici que incluso empiezan a contraer matrimonio con Borgias. Hay Medici... O sea, era ese pedo de... Europa son cinco familias, güey. Sí. Y párale de contar. Sí. Y el resto son esclavos. Sí. Y básicamente ahí es como... Se dice que mueren los Medici porque mueren esas tradiciones que los hicieron grandes. Medici seguramente seguirá habiendo y hay muchísima descendencia hoy en día en Florencia y en otros lugares de Europa. Pero realmente lo que eran los Medici, que llegaron a ser los padrinos del Renacimiento, mueren esas tradiciones con Francisco I. ¿Qué te pareció la historia de los Mésimo Medichis? No, no mames. En la segunda parte sí se van a la mierda, güey. O sea, la primera está como bonita, contenida. La segunda sí es un puto carnaval, güey. Sí, la primera en realidad lo que hace es plantearte cuáles son las cosas que van a buscar todos los Medichis. Todos los Medichis buscaban un legado, un sucesor y promocionar las artes y la ciencia. Uno tras otro tras otro. Claro, unos lo hicieron salvando gente y dando empleos y promocionando a Galileo y a Da Vinci. Otros robaron el papado y mataron a un niño porque lo llenaron de oro. Sí. Pero bueno, el objetivo era el mismo. Sí, pero qué manera de irse a la mierda durante mil años, güey. Muy duro. Qué divertido, güey. Lo que es tener puto dinero, güey. Así es. Y estos güeyes tuvieron el poder en todas sus presentaciones, güey. Tuvieron el poder político, el poder de facto, el poder económico, el poder eclesiástico. Pero ¿cómo teniendo el poder económico puedes llegar a todo lo demás, güey? Porque pues empezaron teniendo varo y pues de ahí el cagadero que quisieran, güey. Tú elige, papi. Básicamente, güey. Sí, está muy cabrón esto, güey. Se metieron neta como la humedad en todas las escenas del poder de la época, güey. O sea, pensar que... Es que hubo dos papas, o sea, no puede haber algo más en esa época, güey. Es como lo que decía con León X, era el hombre más poderoso del mundo, güey. Ya luego la cagó, pero él era el más poderoso del mundo. Sí, y o sea, estos güeyes desataron la reforma y silenciaron... Bueno, fueron parte del feo con Galileo. Los güeyes no respaldaron a Galileo, por ellos empezó la reforma luterana. Ellos descubrieron a Da Vinci, explotaron a Miguel Ángel, dieron oportunidad a Brunelleschi. Y primero apoyaron y luego ocultaron a Botticelli. A Maquiavelo. A Maquiavelo se lo chingaron y luego se volvieron a chingar. Y tan emputado que se quedó, terminó escribiendo un libro legendario, güey. O sea, esta es la historia de los cameos, güey. La de los Medici. Está cabrón. Y lo que decía de los Habsburgos. Neta, son bien poquitas personas las que decidieron la historia, cabrón. Sí. Y poquitas familias. El pedo de las élites, ¿no? Totalmente. Y sigue pasando, ¿no? Que dicen, güey, si no naciste rico, no vas a morir siendo rico. Porque todo se maneja por élites y las élites solo se reproducen entre ellas. Totalmente. Y ya luego vendrán los que escogen entre primos. Ajá. Ya, mamá, ¿no? Y ajá. Seguramente en algún momento llegan también con los Romanov. Y todos el mismo... Pues sí, probablemente. Todos la misma maraña de güeyes ricos y de la verga. Y asquerosos. Y gente rica y de la verga hay en todas las épocas. Lo que no hay en todas las épocas son oportunidades tan grandes como lo que hay en esta época. Así es. Apuéstenle al Melate. Tienen la oportunidad de seguir a Lechuvisa en todas las redes sociales. Estamos en todas como Arroba Lechuvisa. Este podcast en lo particular está como Arroba Los Bardos de la Historia. Y también estamos en todas las plataformas de podcast. Además en YouTube, donde pueden ver nuestras caritas, comentar. Donde también pueden ver otros contenidos. Que si hablamos sobre cine, sobre series, sobre Clarisa explicándolo todo. Ahí estamos. En todas sus redes sociales. Muchas gracias a las personas que nos siguen. Las personas que nos comentan, que nos mandan mensajitos. De verdad, apreciamos mucho. Fueron dos episodios. Fueron dos historias seguidas de dos episodios. Entonces, llevamos un mes en el que solo hemos hablado de dos cosas diferentes. Muchas gracias por el aguante. De verdad, nos gusta mucho hacer esto. Y esperamos que a ustedes les guste conocer la historia un poco a través de nuestras mamadas. Nosotros fuimos los bardos de la historia. Y nos vamos, pero no sin antes. Recordarles como cada semana que... Miguel Ángel era un ñero. Ah, que Miguel Ángel era ñero. Ay, no. Qué pedo con eso, güey. Saludame a tu hermana. ¿Qué? Le hice en la barroca. Le hice en la barroca a tu hermana. Le hice en la barroca. Ya había gustado. ¡Venga mi dentito!